de que se mantenga fuera de esto, porque esto mire ve, enseñan la cátedra, mire ve, esto que es la presión ah, pero si en caso, es un caso, si usted venga a dar aquí, no se si está escuchado eso de los chistes que hace todo el mundo de afuera, lo del jabón y eso ah, ok mire, esto lo que usted tiene que hacer, paso número uno, consigue hacer un hilo invisible, para que no le hagan chistes, se lo amarra al jabón, ok, mire, se va a bañar, asegúrese de amarrarse este hilo en la mano, en caso que usted esté bañando y de accidente el pinche jabón se le cae y luego hay un mamadote como este, luego tendiendo la pala, entiendes, ya no ocurre el peligro de agacharse, nomás viene y, que hubo cabrón, aprendió algo nuevo, aprendió algo nuevo, ok, esto es prisión señores, la prisión no es lo que usted ve en televisión, ni el chiste ese del jabón, no, pero en caso de que usted venga a dar aquí, pues a veces tiene que hacer lo breve, se le cae, pa' arriba, digo, pero si me entienden, ya, saludo, ya, tú, ya, pa'